Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí estamos empezando. Bueno, estamos muy contentos de impulsar este encuentro, Energía Eólica para el Desarrollo Sustentable de Argentina, que está organizado por tres instancias de nuestra universidad, nuestra Subsecretaría de Relación con Graduados, pero también dos programas interdisciplinarios de la UBA, como son el PIBAD, que se enfoca en la temática del desarrollo del país, y el PIBAD, que se enfoca en la temática de las energías sustentables. Mientras vamos recibiendo los saludos en el chat, está muy contento, muchas gracias. Ingeniero Sánchez ahí, una felicidad que esté también presente. Bueno, este encuentro también tiene un impacto positivo en nuestro proyecto Vectores, que la última vez que hubo una presentación general, perdón, alguien dice que no se escucha, le pido que me confirme que estén escuchando bien. Quizás un problema puntual. Sí, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Gracias. Les decía, el proyecto Vectores, la última vez que tuvo una presentación general de agenda y de cómo viene, fue en la Semana de la Ingeniería del año 2019, y desde entonces no hubo una presentación general. Estamos armando una publicación que va a contar lo que estamos haciendo en las 12 temáticas que estamos trabajando, que las voy a copiar en el chat para que las tengan presentes. Una de ellas es la que nosotros habíamos llamado originalmente Energías Renovables y Eficiencia Energética. En este caso estamos ampliando el espectro del vector. Esto tiene que ver en particular con que en la Facultad de Ingeniería se vienen impulsando otras temáticas, en toda la universidad también, y nos parecía importante que no solo el vector de desarrollo sustentable, como lo empezamos a llamar, se aboque a lo que es Renovables y Eficiencia Energética, sino que también incluye otras temáticas de mitigación ambiental, de remediación, de monitoreo, y eso es lo que vamos a estar impulsando desde ahora. Y para eso en particular, invitamos a una colega graduada de Facultad de Ingeniería, que es Romina Solana, que viene impulsando todos estos desarrollos en nuestra facultad, y que en particular tuvo que ver con la gestación de este nuevo vector. La voy a presentar muy brevemente, y le voy a pedir que nos dedique unas palabras de bienvenida, y comente un poco sobre lo que viene impulsando la facultad, y la gestación del vector. Ella, como decía, es ingeniería industrial de nuestra casa, es especialista en ingeniería ambiental, es especialista en higiene y seguridad del trabajo, y es maestranda en ingeniería ambiental, con perspectivas de iniciar su doctorado el año próximo. Así que le pido a quien está manejando las cámaras que le den lugar a Romina, que nos pueda contar y dar la bienvenida, y luego seguimos.